¡Suscríbete al canal! Espero que sea el caso porque este video va dirigido para los chavos, la chaviza que quiere independizarse. La verdad es que hoy vamos a hablar al menos de cuánto es lo que requiere el hecho de vivir solo, el hecho de decir, wey, ya puedo moverme de mi casa, ya puedo salir y aventarme al ruedo porque te van a meter el dedo por la cola y te van a dar vueltas hasta que se te rompa porque la neta sí está muy muy difícil actualmente decir como de bro, me voy a aventar y voy a tener mi tele, voy a tener mi carro y voy a tener un chingo de cosas. Pero bueno amigos, pues lo primero que nadie dice como de bro, ya cuando se quieren el regalo de la casa de sus papás, es la renta. Amigos, en este punto la verdad es que no les puedo ayudar porque aquí sí les van a meter el dedo por la cola, pero hasta atrás y se van a gastar la mitad de lo que ganen o más de la mitad o incluso todo lo que ganen se lo van a gastar en la pura renta porque obviamente las rentas van desde los 2 mil hasta los 100 mil pesos entonces obviamente pues no seas idiota y si no pagas renta y estás todavía en tu camita, bro, no seas imbécil y te avientas a decir como de no wey, no importa que duerma en un colchón. Bueno, carnal, cuando entiendas realmente lo que es pagar una renta, ahí te vas a cagar porque sí va a ser feo de que te estén chingando cada mes como de bro, ya viene el mes, págame mis 4 mil bolas. ¿Y tú de dónde? Pues... El principio de todo esto es eso, es la renta, es el querer pagar marmaja, es querer dar dinero a otra persona porque te está brindando un servicio al cual tú estás pagando de no dormir en la calle. Entonces, vayan anotando amigos para que vean todo lo que requiere vivir solo. Pues lo siguiente vendría siendo los gastos de la casa como tal, que los gastos de tu casa dependen mucho de cómo seas. Hay gente que gasta 40 mil pesos en un mes, hay gente que gasta 100 mil, hay gente que no gasta nada, hay gente que gasta 10 pesos, bueno, creo que me estoy mamando, pero sí, en general tienes que ver esto a futuro porque realmente decir como de bro, con mil baros la armo, pues realmente no amigos. En esto no existe como de mil baros, dos mil baros, tres mil baros, no. Aquí tienes que ver fácil tener unos 10 mil o más de 10 mil como para realmente no morir de hambre y no ser como de verga, güey, ahora no tengo que comer, ¿sabes? Porque los servicios obviamente pues vienen siendo los básicos como agua, luz, internet, etc. Entonces en todo esto englobemos otros dos mil pesos porque fácil son como 500 de internet y otros 200 de agua y otros 400 de luz, por así decirlo, básicamente. Hay gente que paga menos, hay gente que paga más, depende ya de cómo quieras estabilizarte tú, pero por lo general siempre son dos mil pesos como para servicios porque obviamente no va a ser como de, ay, güey, se me va la luz y ya no tengo luz, ¿verdad? Tienes que cambiar focos o tienes que poner algo más, entonces pues ahí hay que agregarle. Entonces pues sí, vayan haciendo la cuenta, amigos, ya llevamos casi como siete mil, ocho mil pesos. Ahora viene la comida, amigos. La verdad es que en este punto de la comida pues es muy variante, ya como lo quiera tomar cada quien. Hay muchas personas que yo he visto que gastan la millonada para comer, hay muchas personas que se esmeran por ahorrar. Entonces, honestamente, pues en este punto creo que es muy variable, pero un promedio vendría siendo cinco mil pesos al mes para tener como comida en general. Pura comida, ¿eh? No estoy contando despensas y papas y refrescos y cervezas y obviamente el jale. Para esto ya llevamos unos doce mil pesos de cajón que tiene que ser. Y eso solamente por lo básico. Realmente no estoy contando muebles porque los muebles son súper, súper caros. Entonces, fácil, son otros diez mil pesos de muebles. Y así usados, medio usados o nuevos, si es que tienes mucha suerte de encontrar algo nuevo. Pero honestamente ya van treinta mil pesos. Y pues obviamente falta el carro. Si es que quieres tener un coche, pues más vale que le vayas ahorrando porque esos son otros sesenta mil. Básicamente es lo que necesitas para como dar el primer paso, como decir, bro, pues ni pedo. No tengo sala, no tengo comedor, no tengo nada. Pero al menos tengo un colchón para caer muerto. ¡Ah! Agregan el colchón otros seis mil, siete mil pesos y bien les va. Un consejo, amigos. No, nunca, nunca, nunca se endeuden con Ceres, con Liverpool, con la tienda que sea. Por muy barato que lo vean como de pagar cien pesos cada semana o lo que sea. Jamás endeuden porque las letras chiquitas son las que engañan, amigos. Ustedes van a estar a lo mejor un mes, dos meses, tres meses pagando bien. Y al cuarto ya van a decir como de, wey, ya estoy hasta la madre. Ya no quiero, ya no quiero, wey, porque me absorbe tanto que ya no. Pero sí, amigos, la verdad es que es horrible estarle pagando al banco. Piénsalo dos veces si tienes 17, 18, 19, 15, 16. En decir cosas a veces como de, wey, me voy a independizar, wey, me voy a mover. No, carnal, mejor piénsalo muy bien porque realmente está súper. Está cabrón querer como vivir con 4,000 baros al mes. Al menos eso es mi experiencia. Y sí, amigos, recuerden que esto es meramente informativo. Espero que se lo hayan pasado bien con este pequeño video. Métanse a internet, en Google, busquen todos los precios que quieran de las cosas. Y vean como cuánto necesitan. Pero realmente esto que les digo es como lo súper básico que necesitan. Como para realmente independizarse de, pues sí, mínimo para, ¿saben? Decir como de, wey, pues ya tengo mínimo algo donde caer muerto en las noches. Y, pues, una estufita o algo. Entonces, pues sí, todo esto que les digo es meramente como para que entiendan. Entiendan el pedo en el que se están metiendo si es que lo van a hacer. Ahora, comentanme aquí en la parte de abajo si ya vives solo. Entonces, pues sí, muy bien porque si ya lo haces y si no, pues piénsalo. Y checa aquí en la parte de abajo si alguien dejó un comentario. Pues hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Espero que de verdad les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que siempre me pueden seguir en las otras redes sociales. Ahí estoy subiendo demasiado contenido bastante seguido. Entonces, pues, vayan a checar los demás proyectos que tengo para que se den una calada de lo que viene en el canal. Y también recuerden que por aquí te voy a dejar este botón. Si te ruego que quise suscribirte para que vayas, le piques y te suscribas a este bonito canal. Yo me despido y los veo en un siguiente video, amigos. Cuídense mucho y adiós. Chau.